Victoria por la mínima del Valencia en el Coliseo un Alfonso Pérez, un partido que ha tenido bastantes ocasiones. Esta primera es de Rodrigo Moreno. El Getafe tuvo la suya también con el cabezazo al palo de Cabrera y posterior remate de Jorge Molina. Equilibrio, oportunidades para los dos equipos. Y la próxima iba a ser para el equipo valencianista, doble. Primero Rodrigo Moreno, después Carlos Soler. Con el cero a cero se iba a llegar al descanso. La última ocasión la tendría Rodrigo en la acción con Bruno. Despejaba David Soria. Así remataba como podía Rodrigo. Diez segundos apenas iniciada la segunda parte. El Getafe se marca un jugadón. Jorge Molina a punto de hacer el primero pero lo impide la cruceta. Pero el Valencia iba a conseguir el gol de la victoria con este agarrón de Bruno que el video arbitraje recomienda ver a de Burgos Benguechea. Lo ve e indica la pena máxima. Además le saca la segunda cartulina amarilla a Bruno. Era expulsado por lo tanto el jugador del Getafe. La responsabilidad para Dani Parejo que va a marcar ante David Soria. Llega a adivinar el portero del Getafe pero no la puede sacar a un disparo duro y colocado. De Dani Parejo que le iba a dar la victoria al Valencia en el Coliseo. Getafe cero, Valencia uno. No.